Bien, el grupo uno hace la presentación de lo que llevamos de la redacción del informe, la primera parte, nuestra tutora, la doctora Ángela María Restreza. Al igual que todos los grupos, vamos a presentar los problemas que se pudieron resolver, los que no se han podido resolver, las cuestiones que se consideran originales del trabajo y las cuestiones que pueden ayudar a otros grupos. Bien. Entonces empezamos con los problemas que se pudieron resolver. Lo primero que observamos y que además también tuvimos un comentario por parte del propio Pedro es que nuestra propuesta estaba todavía incompleta, habíamos dejado algunos aspectos sin considerar y en la medida que hemos venido haciendo la redacción, pues hemos podido identificar que había cosas que son de mucho peso y que no podíamos abandonar en el proceso. Es bastante difícil, pero pues hemos podido seleccionar aspectos que son relevantes a partir de los documentos que tenemos en los siete módulos y en nuestro caso particular, el tema de área, por ejemplo, a diferencia del grupo anterior, nosotros mencionamos que la parte del análisis de contenido es fundamental. ¿Por qué? Porque tradicionalmente cuando el maestro aborta el tema de área, se ciñe a una sola, un solo camino casi siempre que se ve el uso de las fórmulas, cuando en realidad, digamos, el área atraviesa todo el currículo, desde la primaria hasta incluso la parte universitaria y pues no es posible que nos quedemos con un solo camino para hacer ese análisis del concepto, la construcción del concepto, la forma como se puede calcular, entonces pues ese aspecto para nosotros es relevante y por tanto la parte conceptual era básica, lo mismo que la fenomenología, porque en la fenomenología tenemos la oportunidad de brindarle al lector todas las posibles situaciones que se pueden presentar, las subestructuras, los contextos y yo creo que eso es bastante diciente. Además, yo creo que eso es algo fuerte en más dos, que nos permitan ver que un concepto, por pequeño que parezca, es muy amplio, ¿cierto? Y pues llegar a delimitar requiere ver esa globalidad. Otros aspectos que hemos venido resolviendo tienen que ver con los aspectos de reacción y formato. Definitivamente nos dimos cuenta que veníamos cometiendo o incurriendo, perdón, incurriendo bastante en errores de reacción y formato y uno cuando ve con esta nueva mirada los informes anteriores se da cuenta que, uff, cómo habría sido diferente todo si desde el comienzo hubiéramos manejado este lenguaje, ¿cierto? Entonces, aún así tenemos claro que muy seguramente vamos a seguir teniendo errores porque pues es algo que requiere de tiempo. Otra parte importantísima es explicar el mapa de la estructura conceptual de manera mucho más coherente. ya la experiencia demuestra a uno que, digamos, cómo enfrentarse a uno en la tarea, a tratar de explicar eso al niño, le ayuda a uno también a devolverse y a mirar en el mapa conceptual, que fue lo que quería decir, cuáles son los aspectos o los conceptos claros. Otro aspecto que resolvimos fue el cambio de la ubicación de las tareas porque las tareas estaban ubicadas en un lugar donde estaba después de, por ejemplo, los caminos de aprendizaje y cómo explicar un camino de aprendizaje sin tener la referencia de la tarea. Para el lector eso sería, pues, una locura porque pues, entonces pensamos que eso fue algo importante. Bien, problemas que no hemos podido resolver aún. Pues lograr una perfecta coherencia entre los componentes de los apartados del informe. Además es que pensamos que todavía nos hace falta la segunda parte y siempre medirnos en palabras. Es un problema importante, entonces sabemos que todavía tenemos que reducir, vamos a tener que reducir cosas y posiblemente de la primera parte, entonces pues esperamos poderlo lograr en el poco tiempo que nos quiera. Otro problema es que nosotros hemos usado referencias pero en algunas partes no colocamos la página y volver a revisar los documentos. Entonces, pues es complicado, ¿no? Y sobre todo porque hay algunos documentos que ya no están disponibles en MAD2, por ejemplo, estuvimos mirando algunos de Gómez que ya no están disponibles, entonces pues habría que ver que el propio Pedro nos colabore ahí. Y la otra es, aún no hemos definido todas las imágenes que tendrá nuestro informe final. Bien, otro aspecto, pues es difícil atender a todos los requerimientos dados en los apuntes. Por ejemplo, también vimos que el estilo D sigue sin funcionar, lo mismo que el estilo C-M, entonces pues eso sí ya es como la falla en la plantilla. Y nos hace falta, pues la verdad no hicimos las correcciones con control de cambios porque pues como teníamos muchísimas correcciones, eso se volvió pues bastante difícil de hacer. Entonces, solamente las últimas correcciones se hicieron con control de cambios, pero no solo. Bueno, cuestiones que se consideran originales del trabajo. Entonces, lo que nosotros consideramos que es como lo más fuerte es que hayamos utilizado el método de complementariedad de las formas y esto es importante por varias razones. Primero, porque si ustedes consultan sobre este método en intermiedos, en diferentes libros, ustedes no encuentran mucha información. Y consideramos que es potente porque, primero, se basa en sistemas de representación geométrico y numérico. Esto hace que haya una comprensión real de cómo calcular el área sobre las figuras. Y por tanto, no requiere el manejo de fórmulas, es decir, no se hace desde el punto de vista memorístico, sino desde el punto de vista comprensivo. Entonces, requiere poner la probabilidad de visualización. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque el estudiante ya no tiene por qué mirar las figuras como entes estáticos, sino que debe obligatoriamente verlas como entes dinámicos que se pueden romper, que se pueden transformar, que para ello debe observar propiedades de las figuras. Y eso, por supuesto, le va a ser muy útil más adelante cuando, por ejemplo, tiene que calcular el área de figuras sombradas. Si él esa parte no la tiene muy clara, pues cuando llegue a ese efecto, pues tampoco va a ser tan clara. Y, por supuesto, todo esto contribuye a que el estudiante esté en mejores condiciones para resolver problemas de tipo geométrico y médico. Cuestiones que pueden ayudar al trabajo de los demás. Entonces, yo pienso que es algo muy importante para el trabajo de los grupos escritables. Entiendo estos documentos, es necesario aprovechar las fortalezas de cada integrante del grupo. Lo segundo es que como hemos tratado de cuidar un poco la estructura de trabajo, yo creo que podría ser tomada como ejemplo quizás para los demás tres. Y, importante, pronto, para no sé si ustedes también lo hayan hecho o no, pero para nosotros fue clave el cambio de la posición de las tareas, entonces eso de pronto también les puede servir a ustedes. Solicitudes que tenemos, la primera es contar con los comentarios finales del informe, los que nos entregan de la tutora, el formador y el coordinador, con suficiente tiempo para tomarlos como referencia para el informe 8.3, ya que allí nos van a decir muchas cosas importantes, pero a veces los comentarios llegan un poquito tarde como para tenerlos en cuenta. Y, para los comentarios individuales proponemos el siguiente subapartado, el dos punto que es el análisis cognitivo. Solamente proponemos este apartado porque es bastante expensa, entonces consideramos que si nos colaboran comentando esta parte, pues no, aportarían mucho. Bien, muchas gracias.